Música Hoy amanecí con toda la actitud ya lista para irme al ejercicio, diré mi hermana para regresar a las andadas Vámonos ya a hacer ejercicio, hoy me puse unas trencitas, ¿qué tal se ven? ¿Les gustan? Están bonitas, ¿no? Y bueno, ahora sí, vámonos a levantar fierros, rojo porque me es patrio, besito Ay, terminé mi entrenamiento de hoy, cansadita pero súper rico Realmente por el ritmo de vida que tengo actualmente, por los viajes y todo eso No puedo entrenar como quisiera, o sea, de venir todos los días y eso Pero miren, al menos que cuando esté aquí en la Ciudad de México y venga a entrenar, lo doy todo Lo doy todo, le echo muchísimas ganas y hoy se logró Así que estoy feliz por eso Y bueno, vámonos ya a continuar lo que resta de este día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.